¡Hola, hola! ¿Cómo estás? Espero que estés súper bien. Bueno, pues el día de hoy te voy a enseñar a hacer dos desodorantes naturales. Esta forma más natural de tener un desodorante, esto es algo bien sencillo, bien fácil y que es súper económico y muy efectivo. Una de las principales razones por las que me animé a hacer como este cambio es porque estuve leyendo algunas cosas acerca de los antitranspirantes, acerca de que traen aluminio y parabenos y que esto ha salido en muchas ocasiones en estudios que demuestran que pueden causar cáncer. Entonces quise probar algo diferente y más natural. Ustedes saben que me gusta ser súper honesta con los videos que subo y si no funcionan, pues no funcionan y no voy a subir algo que no funcione aún más por subirlo, ¿verdad? Así que te cuento rapidísimo. La primera opción, que lleva tres ingredientes, la estuve probando acerca de 15-20 días. Había leído que los primeros días iba a ser como un cambio tu cuerpo y que iba a sudar más y que incluso iba a oler mucho más, pero que después de esto ya iba a normalizarse todo el asunto. Pero la verdad es que desde el primer día que hice el cambio no tuve gran variación. Realmente me puse el desodorante, hice mis actividades normales, llegué a mi casa por la tarde y todo estaba perfecto, no olía mal. Y así durante todo este tiempo la verdad es que me pareció sumamente efectivo. Lo que sí, soy un poquito sensible con la piel y por ejemplo yo nunca he podido usar desodorantes de rolón porque me irritan y me empiezan a arder las axilas. Entonces con esta opción eso fue lo que me sucedió. Después de tres semanas más o menos, empecé a sentir como esta irritación y empezó a quedar rojo y me empezaron a arder las axilas. Pero más que el producto pienso que es la cuestión de mi piel por lo mismo que no puedo usar un rolón porque es como muy húmedo y eso es lo que le hace daño como a mi piel. Además de que siempre les digo que soy en un clima bastante caluroso donde hay muchísimo calor pero que aún así por ejemplo en cuestión olor es efectivísimo. Y te digo, pienso que es algo más de mi piel que del producto, así que te invito a probarlo. Así que busqué una segunda opción y es la que actualmente estoy usando. Es mucho más barata, mucho más sencilla y es completamente efectiva. Tú vas a ver el tanto que hice del frasquito. Llevo aproximadamente un mes y medio con este nuevo desodorante y la verdad es que no he tenido ni un solo problema. Incluso esta yo pensé que iba a ser lo mismo porque es un poco líquido. Pienso que el bicarbonato se vuelve un poco menos agresivo con la piel al hacerle todo el proceso que vamos a hacer. Pero pues no he tenido ninguna reacción, no he tenido ningún enroquecimiento, no he tenido ningún dolor ni irritación. Así que bueno, pues espero que te animes y estas son las dos opciones. Para este desodorante vas a necesitar solo tres ingredientes. Te recomiendo que utilices un frasquito o algún botecito que no sea tan largo donde puedas meter los dedos y puedas alcanzar bien tu desodorante. Vamos a poner una cucharada de bicarbonato de sodio, una cucharada de maicena y una cucharada de aceite de coco. Y lo vamos a mezclar muy bien. Esta es la consistencia que en este momento me está quedando a mí. Gata, no me vas. Esta es la consistencia que me está quedando en este momento, pero esto tiene mucho que ver con el clima. Por ejemplo, ahorita que está haciendo calor, está como muy líquido, aunque es como una pastita. Pero por ejemplo, si lo meto al refri o si empieza a ser frío, que ojalá hiciera. Entonces esto se empieza a solidificar un poquito y se vuelve más pastoso y así conforme haga más frío. Esta mezcla sin duda fue mi favorita. Entonces, si tú no tienes ninguna cuestión con tu piel, te recomiendo ampliamente utilizar este desodorante. Y lo único que tienes que hacer tanto con este como con el otro desodorante es tomar un poco de la mezcla y untarlo directamente en tus axilas limpias. Para esta segunda opción vamos a necesitar dos cucharitas de bicarbonato de sodio y diez cucharadas de agua. Lo vamos a poner en un traste y vamos a ponerlo a la estufa a fuego muy muy bajito y vamos a empezar a mover, a mover, a mover hasta que el agua empiece a consumirse. Vas a ver que le van a empezar a salir bastantes burbujas. Esto es normal y va a empezar a evaporarse el agua y a consumirse. Sigue moviendo, sigue moviendo y una vez que ya casi toda el agüita se consumió, esto es lo que te tiene que quedar. Queda como una agüita un poco como babosa y eso es lo que vamos a usar junto con el bicarbonato que queda como suelto. Vamos a vertirlo en un frasquito, te recomiendo que sea un frasquito más corto que el que yo estoy usando y esto es lo que te va a quedar. Te va a quedar como esta pastita con esta agüita como babosa y bueno pues tendremos listo nuestro desodorante.